Eso de no dejar pasar a mi novia a la agencia, o sea, no creas que no me he dado cuenta que algo te traes, ¿eh? Si no te he dicho nada, es porque soy una persona decente. Ay, ¿nada de qué? A ver, te recuerdo que tengo una novia a la que yo amo profundamente y con la cual me voy a casar en unos días. Bueno, pero pues es que tú no te has puesto a pensar que si tú y yo... Eso no existe, magos. Tú y yo no existe. Grábatelo bien, tú y yo no embonamos. Ay, pues una vez sí embonamos. Y embonamos tan bien, embonamos tan bien que tenemos una hija que es Jimena. ¿Luis Joaquín? No. Ok, Fraquito, escúchame. Independientemente de todo lo que ha pasado, me caes muy bien. Ay, en serio, sos bárbaro. Y tú tienes que aceptar lo mismo, que te caigo re bien. Sí, sí, gargita, no te lo voy a negar. Tienes tus arranques y tu mal carácter, pero cuando estás de buenas me simpatizas muchísimo. Lástima que no me tengas confianza como para revelarme más detalles de tu vida. Ok. ¿Quieres una prueba de que sí confío en ti? Te voy a confiar algo de mi pasado en mi Buenos Aires querido y del por qué vine a México a buscar fortuna. Soy todo oídos. Y todo mío. Bueno, ¿tú cómo llegaste aquí? Porque Luis Joaquín y yo nos tenemos, o más bien nos teníamos tanta confianza que compartíamos nuestra ubicación con una aplicación de celular. Ay, qué chido. Luego me enseñas a usarla, ¿no, güera? Que te enseñaste desvergonzado. ¿Y tú qué tienes que decir? Andas con esto, ¿verdad? Y nos íbamos a casar. A ver, a ver, a ver, a ver, Vanessa, no estarás creyendo. A ver, Vanessa, a ver. Más vale que de una vez aclares el rollo. Porque sí, el güerito y yo tuvimos que ver, pero mucho antes de que tú te aparecieras en su vida, ¿eh? Y tienen una hija y se van a casar y se van a ir a vivir cuando se quiera mi mamá. No, Vanessa, ven. Vani, mi amor, ven, por favor. ¡Chale! Y el caso es que el boludo este me puso una demanda y no puedo volver a pisar a Argentina o me meten en canas en la cárcel. ¿Lo puedes creer? Solo por ese detallito insignificante de un anillo que vale millones. A ver, a ver, Gauchita, ¿tienes un orden de atención? ¿No? Luciana, devuelve la sortija y sales de esa bronca. ¿Qué? No, es mía. Y como dijo la ilustrísima doña, para mí lo caído, caído. Pero eso es algo que solamente saben tú y mi tío Augusto. Ah, sí. Ahora te toca a ti, flaquito. Confíame algo de tu pasado. Ay, ya, dale, no seas malo. Luciana, mi vida no es tan emocionante como la tuya, más bien es muy aburrida, por eso casi no hablo de ella. No te hagas. A mí ese niño de la foto, el que dices que es tu sobrino, me tiene como intrigada, intrigadísima, ¿eh? ¿No será un hijo que tiene regado por ahí? Qué fantasiosa eres, de verdad. Toda esa imaginación la deberías de poner al servicio de la publicidad. Eh, la cuenta, por favor. Ya, dale, flaco, dime quién es ese pibe. ¿De dónde salió? A ver, ¿por qué no me quieres decir nada de él? Mira, lo único que puedo decirte es que esa criatura está muy lejos de aquí. Lo importante es que aquí estamos tú y yo, Gauchita. ¿Eh? ¿Eh? Siempre. Diviértete con una tílica y flaca e-card. Entra a lichita.com y en la sección de Lichita Arjetas encontrarás una postal conmemorativa del Día de Muertos. Selecciona tu foto o tómate una nueva. Súbela y listo. Aparecerás al lado de la familia Gutiérrez celebrando esta tradicional fiesta. Recuerda compartirla en tus redes sociales para que tus amigos la vean. Entra, es súper fácil. Antes, muerta que Lichita es media content. Todo el entretenimiento en tus manos. ¿Quién no ha pensado en llegar al altar? Pero tomar esta decisión a veces es complicado. Por eso Lichita en su blog nos habla de los bros y contras antes de decir sí, acepto. Y en las gomaradas. Te voy a enseñar a convertir tu cel en toda una discoteca o la arte. Daniel, cuidado con sus mañas. ¿Qué pasará? Entra a Lichita.com He visto los reportajes y las fotos de ustedes. Ha sido un noviazgo muy comentado. Y cómo no, si nuestro hijo es de una de las mejores familias de México. Sí entiendo, señora. Y aunque tú no tengas un apellido de renombre, provienes de una familia unida. Una familia nuclear. Con papá, mamá e hijos. Como Dios manda. Eso sí, mis papás tienen como 30 años de casados, así que imagínese. Llevan más de la mitad de su vida juntos. Al igual que Augusto y yo, toda una vida unidos en sagrado matrimonio, como debe ser. Tienes la boca llena de razón, mujer. No hay más verdad que esa. Porque no debemos olvidar que la familia es la base de nuestra sociedad. Bueno, una cosa es lo que se proyecta afuera y otra lo que pasa adentro. Las apariencias engañan. No, no, sí, sí. Tiene toda la razón mi hermano. Es que hay familias que se ven tipo más perfectas, ¿así? Y son pura pose. Y cosas así, ya saben. Eh, cosa curiosa. Porque a veces ciertas mentiras que son por una buena causa, acaba uno por creérselas. Pero mentira es pecado, mamá. Tú lo sabes mejor que nadie. Ah, ¿te olvidas de las mentiras piadosas? No, no, a ver, espérense, espérense. Claro. Ya no entiendo de qué hablan. Ya me perdí. ¿Alguien me explica? No. Dafne, ¿quieres que vayamos a platicar a tu recámara? Claro, si es que no les molesta. No, 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 para nada. No, no, para nada. Dios, a favor. Sí. ¿Vamos? Sí. Te voy a enseñar unas muñecas que tengo. Ah, qué bonita. Ah, espera, espera, espera. Con permiso. Espérate, Luiz Joa. Espérate, vas muy rápido. Te va a hacer daño a la nariz, mi chato. A ver, Magos, neta, ya déjame en paz. ¿Qué no viste que mi novia me acaba de mandar a la fruta y ni siquiera me quiso escuchar? Y a ti ni siquiera te importa. Y de lo de Jimena, no sé, ¿de dónde sacas que soy su papá? O sea, ¿qué te pasa? Bueno, pues es que a lo mejor no te acuerdas, pero es que tú y yo tuvimos un que ver cuando estábamos en la prepa. ¿Qué? ¿Te cuento más si ya me entendiste? No, 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 lo recuerdo perfectamente, pero no quería meterme en el tema porque yo soy un caballero. La que no se acuerda de nada eres tú. Ay, pues de lo que sí me acuerdo es que amanecí como Eva, como Dios me trajo al mundo. Después de haber pasado una noche contigo, ¿eh? No te hagas. Sí, 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 ya lo sé, pero estabas tan borracha que no te hice nada por lo mismo, porque soy un caballero. Y porque sabía que lo estabas haciendo por despecho porque el chanclas te pintó el cuerno. ¿Te cae? Pues claro, Magos. ¿Cómo me iba a aprovechar de una chava dolida y borracha? O sea, estaba chavo, pero no era un animal, no manches. No, pues ya veo que el animal soy yo. Ay, se me cae la cara de vergüenza, Luis Joa. Pero tú tranqui, que te voy a hacer el paro con la peluza, ¿eh? No sé cómo pueden fingir que no pasa nada ante la farsa absurda que estamos viviendo. No tiene sentido. Lo siento, hijo, pero no te entiendo ni media palabra. No sé de qué hablas. En realidad no quiero saberlo. Déjalo así, por favor. Ya Dios dirá. Más bien, no sé si no lo entiendes o no lo quieres ver. Ya es momento de que abran los ojos, mamá. ¡Está! Alejandro, ten consideración por los nervios de tu santa madre. Beatriz, cálmate, todo va a estar bien. Es inútil y es inútil. No se puede hablar con ustedes. Hay cosas que existan, no deben mencionarse. Ni siquiera se deben pronunciar su nombre. Voy a mi recámara. Me siento indispuesta. Solo te digo una cosa, Alex. Aunque Alicia no es la mujer que soñé para ti, es una joven con valores. Eso es lo que cuenta. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Hace poco decías que era una revista. Ah, sí, pero errar es de humanos. Solo Dios es perfecto. Ya debería saberlo. ¿Me disculpan con Alicia, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué bárbaro. Tu madre que te adora se desvive por ti y tú molestándola con tus indirectas que no conducen a nada, ¿eh? Güera. ¿Tú? Neta, no puedo creer tu descarga de venir a buscarme. Espérate. Déjame decirte algo rápido y me voy. Por favor. Ay, aguanta, güero. Ahí te va, güerozca. Aquí la única culpable soy yo. Y sí, la regué gacho porque creí que Jimena era hija de tu güero. ¿Y no lo es? Pues no. Ya me acordé viendo lo que pasó y pues más bien ni pasó nada entre tu prometido y yo, te lo juro. Y mira, yo ni siquiera estoy enamorada de él ni nada. ¿Entonces por qué? Pues por taruga. Porque le quería dar un padre a mi chamaca y que ella me agradeciera aunque fuera por una vez en su vida que le di algo bueno porque pues además sería chido que alguien se cayera con los gastos porque pues vi burro y se me antojó viaje. Pero pues créeme que este burro es todo tuyo. Y es un gran hombre y te ama. Ándale, vas, tu locho. Es Joaquín. Mi amor. ¡Au! Ya sé, ¿te quieres casar conmigo? Sola, como la una. Me encanta que mi hermano y tú anden a ser una pareja así, tipo película de Hollywood. Ay, ya. ¿Te acuerdas que un día en tu casa te dije que me encantaría ser tu cuñaba? Está increíble que sí se haya cumplido, ¿no? Ay, bueno, cuéntame, ¿cómo vas en tu escuela nueva? Ay, pues ya ves que yo quería estudiar en línea, pero pues aquí todos se pusieron tercos para que entrara una prepa normal. Pues con tal de no tener más broncas, pues dije que sí. Bueno, a veces el ambiente donde nos toca estar no es precisamente el que quisiéramos, pero acuérdate que tu ánimo no tiene por qué depender de lo que digan los demás. Lo único que importa eres tú. Pues gracias, pero pues por mí que digan lo que quieran. Ya con acabar la prepa de una vez, pues lo demás me vale. De todos modos, no voy a ser amigos ni nada de eso. Bueno, tú sabes que si un día quieres platitar o si necesitas algo, lo que sea, lo entiendes a mí. Te prometo que voy a estar mucho más pendiente de ti. Tú y yo somos amigas, ¿no? Sí. Y si terminas siendo parte de mi familia, obvio mil veces mejor. Y pues siempre llega el momento de la vida de una chavita en la que le cae el 20 y dice, pues, ¿qué onda, no? Y se dice a sí misma, mí misma, ¿qué onda? Y pues a nosotros las mamás nos toca pechugar y contestar, ¿me entiendes? Dijiste muchas cosas, pero no te entendí nada. Estás hablando un poquito raro, magos. Bueno, pues entonces así derecha la flecha. ¿Sientes como que necesitas un papá? ¿Quieres saber qué onda con él? ¿Te da tristeza cuando piensas en él o cómo ves ese rollo? No, casi nunca pienso en él. Cuando me preguntan que lo conozco, les digo que no y no me pongo triste. Aparte, yo no necesito papá. Mi abuelito siempre me apapacha mucho y con eso es suficiente. ¿Te cae? Sí, me cae. A veces sí quisiera conocerlo o saber algo de él, pero si no se puede, no le hace. Yo me puedo esperar que me cuentes de él cuando tú quieras. ¿Cómo te fue ese héroe en un agarrón? ¿Me imaginas? Sí, sí, mis papás y yo discutimos, pero no quieren escuchar razones. Es evidente que mi mamá sabe que soy gay, pero no quiere tocar el tema. Sí, algo así me imaginé. Ay, Alex, lo siento mucho. Debe ser muy duro no tener el apoyo ni la comprensión de tus papás. Sí, pero también a estas alturas creo que ya no me importa. Acabo de darme cuenta que no tendría caso vivir mi vida libremente, siguiendo mi orientación. ¿Pero cómo? ¿Por qué no? Pues es que me enteré que Kenny, mi ex, se comprometió con la modelo. Así es que él también va a vivir una mentira. Uf, uy, qué mal. No, 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 no me parece justo para él que haga eso. Bueno, tampoco suena justo para ti, bueno, ni para mí. Ay, no. Ay, la verdad es que ya no sé si la de casarnos tú y yo esté bien. Y más que nada si te haga bien a ti, Alex. Yo tampoco lo sé. Ay, lichita, es que todo lo dices así como si no hubieras estado a gusto. Se me figura que no te atendieron como debe de ser. No es eso, lo que pasa es que la familia de Alex es como tan rara y tan fría que no sé. Lo que sí es que aquí en nuestra casa se siente mucho más el calor de hogar que en toda la mansión de los gritos le dimos dragón. Sí, es raro. Bueno, pero lo importante es que ya estás acá. Ahora sí, nosotros nos vamos a dormir. Nos vemos bien. Bueno, pues me llevan. Buenas noches. Adiós, chiquilla. Tú espérate y ven aquí. Siéntate. No te quise decir nada delante de mis papás, pero ya supe que estás dejando tirada tu chamba en Icónica y eso sí me da coraje. ¿Haces quedar mal a doña Fátima que te recomendó? Ay, no. Seguramente la bola de chismosas te fueron con el cuento de que me salí y no sé qué tanto, pero la verdad es que solamente fue un ratito, no fue para tanto. Es que tú la agarras como chacoteo, pero estar ahí no es un juego. Doña Fátima es un pan de dulce, pero si le sigues quedando mal y la agarras en sus cinco minutos, habla a recursos humanos y te dejas hinchando a manos. Ay, pero ¿a poco tú no me echarías la mano para que me volvieran a contratar? Si te despidieron por algo injusto, sí. Yo sería la primera en echarles pleito, pero si me quejo de que Icónica le paga sueldos a mucha gente que no hace nada, no tendría cara para defender a alguien irresponsable como tú. Bueno, ya era justo que a alguien le pusiera un alto a Magos, ¿o no? ¿Segura que no quieres un pedazo de vaca? Hombre, se ve que está buenísima. Braulio, las vacas son sagradas. Pero bueno, ahí la llevamos con tolerancia y respeto, ¿no crees? Han sido días de ajuste, pero no está mal. Oye, ¿cómo ves que estoy por cerrar unas cuentas nuevas para la agencia? ¿No es pico, no? Qué buena onda. Pero me da tanto gusto, en serio, que te eleves de nivel. Eleves de... LOL. Mira, Brisa, en el mundo material le llamamos ascender de puesto. Y sí, estoy contento por eso. Sería más lana, y en una de esas hasta me puedo ir a un depa más grande y te dejo este para ti solita. Bueno, a ti, a Krishna y a Ganesh, ¿no? ¿Qué tan vigente será el matrimonio en estos... tiempos? Para la generación de mis papás lo era todo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Lichita? Que yo te hacía dormida en la mesa. ¿Ese grifón de dónde salió? Ay, quién sabe, pero a ver si otro té me calma la moquera. Ay, como que te veo medio roja. Se me hace que te está dando fiebre, magos. Ahorita te pongo un agua para tu té porque la gripa sí te está tumbando en serio, ¿eh? Vas a decir que está bueno el encaje, pero no tan ancho. Pero, ¿me podrías hacer el paro y decirle a doña Fátima que mañana no voy a ir a chambear? Ay, por favor, hermano. Te ves mucho mejor, mi niño. Ya tenía ganas de verte, pa. Pues aquí estoy. A lo mejor a la carrera, pero vine por mi abrazo y a jugar aunque sea un ratito contigo. ¿Y me vas a contar más cosas de mi mamá? Mira, ahorita no me dejan estar mucho tiempo aquí, pero a la otra que venga platicamos un ratito para que te acuerdes de ella, ¿sale? Porque me tengo que ir muy rápido. Señor Duarte, qué bueno que lo veo. Mira. Hay un tema muy importante del que necesito hablar con usted. Es lo último que me esperaba. Ahora menos que nunca entiendo tus decisiones. Antes presumía de conocerte muy bien, ahora te desconozco por completo. Últimadamente, esta es mi agencia, y hago lo que me da la gana. ¿Te hace sentido bien? ¿No te hace sentido? Lárgate y déjame en paz. Es que vas a llevar a la quiebra icónica. Otra vez vas a levantar suspicacias, murmuraciones. No solo en la agencia, sino en todo el mundo publicitario. ¡El medio publicitario soy yo, Sandra! Además, aquí estás tú, que eres el sostén de esta agencia, ¿no? Sí, por eso. Estás poniendo muchísima responsabilidad sobre mis hombros. No tanta como cuando abramos la sucursal en Estados Unidos y vivamos juntos tú y yo allá. Ok. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, al rato voy a convocar a una junta para dar a conocer la reasignación de todos los puestos. Sandra. ¿Sí? Otra vez. Usted y Dios ya habíamos hablado de eso, doña Venus. Pues sí, pero no lo suficiente. Cuando nos vemos está Mateo y por supuesto no lo voy a cuestionar frente a él. Solo entienda que me preocupa mucho que los Vidal utilicen eso en su contra. Le agradezco que sea neutral y que pudiendo juzgarme a la ligera no lo haga. Cuando supe que los Vidal planean usar en su contra sus antecedentes violentos en la cárcel. La verdad, no quise enterarme de lo que usted hizo allá adentro. Solo le sugiero que esté muy alerta. ¿Cree que puedo perder a mi hijo por esto? Yo creo que si esa pareja comprueba que usted puede ser un peligro para Mateo, el juez no se va a tentar el corazón para quitárselo y dárselo a ellos. Pero bueno, aunque sea muy en el fondo, usted sabe que yo jamás le haría daño ni a mi hijo ni a algún otro niño, ¿verdad? Señoras, señores, nos convocamos a esta reunión por lo que se comentó hace tiempo con respecto al reordenamiento de puestos dentro de Icónica. Ahora sí van a ver a alguien caer estrepitosamente de su pedestal de huacales. Compadezcan a la botarga. Para empezar, Acosta pasa a la supervisión de cuentas, no solo por su experiencia, sino por las marcas tan difíciles que acaba de conseguir. Licenciada, gracias, gracias. Jefecito, gracias. Saca, entera mía. Ay, qué mala onda. Seguro el malvibroso de Néstor se la hagan de yo. Sánchez Cantú va a pasar a la cuenta de Farmacias Santa Eduviges. Medina va a incorporarse al grupo de copis. Don Augusto, por favor. Muchas gracias, licenciada Amada Viaga. Queridos colaboradores, en esta vida, el que no cambia se queda se queda rezagado. ¿Quién icónica? Queremos crecer, expandirnos al mundo y eso solo lo podremos lograr ¿cómo? ¿Cómo? Cambiando desde adentro con nuevas ideas ¿y con qué más? Con sangre fresca. ¿Hay riesgo? Sí, sí los hay. retos siempre. Pero no les vamos a dar la espalda. Todo lo contrario. Ya escucharon algunos de los cambios que mencionó aquí la licenciada Amada Viaga, pero quiero ser yo que mencione uno de los reacomodos más importantes en la agencia. se trata de la dirección general creativa que a partir de la semana siguiente estará a cargo de... ¿de ti? ¿tú? ¿sí, tú? ¿sí, tú? Alicia Gutiérrez. ¡Sí, tú! Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. ¡Sí, tú! 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 ¡Gracias!